En La Habana hay acuerdos, y nosotros estamos de acuerdo. Por eso no se pierda el especial de Controversia y Puertas Abiertas para la Paz, en los que se analizarán los logros y avances del primer año del proceso de paz. Este lunes 18 de noviembre, de 9 a 11 de la noche, solo por el canal Comprometido con la Cultura de Paz. Canal Capital, televisión más humana. Comprometido con la Cultura de Paz